Hola pandillas, antes de empezar este video, ustedes vieron que ayer me caí, que por cierto tengo bien mojadas mis rodillas y mis muñecas, me duele No pues todavía no soy el rey de las brujas ¿Estás bien? Mike no ha visto esto pero vamos a ver que reaccione a mi caída ¿Estás bien? Pues todavía no soy el rey de las brujas No manches, ¿cayaste las brujas? No, mi rodilla es brujas Se dio un buen trancazo Pues todavía no soy el rey de las brujas Y se dio un buen Un buen, pero caigo como así Como casi como de caricatura, ¿no? Pues sí, como un árbol así Como traía el plástico en las manos, no podía meterlo Tiene dos venganzas ¿Qué tal? ¿Nos vamos a unir? Sí, va a ser unión contra la trucha La trucha Y también el porca nos va a ayudar Al que tiene la cara de inocente Esa cara no le va a dar inocencia En su papel Hola mis queridas pandillas No los había saludado todavía Ustedes ya saludaron a las pandillas, ¿verdad? Ya, pero otra vez Hola pandillas Hola pandillas ¡Atrás de cámaras! Hola Pandillas Hola pandillas Este video les tengo que contar Que es dedicado totalmente al más abuelo Al abuelo de este clan de lobos Se me has preguntado por qué ¿Qué crees que haremos el día de hoy, mi querido Mike? Con el señor abuelo ¿Qué podrá ser? ¿Es el abuelo? ¿Es el clan de lobos? No sé ¡Santa Claus! No es cierto Lo vestido de Santa Claus saldrá a las calles A repartir besos a mujeres No, no es cierto No Pues cuéntales qué vamos a hacer Le vamos a hacer un cambio de look intenso a porca Obviamente es un cambio de look que le debe de agradar mucho a él No vamos a pasarnos de lado Es un cambio de look chido ¿Qué cambios te lo voy a hacer? Yo creo que va a ser en conjunto Y obviamente vamos a estar aquí O sea, yo lo estoy en la casa ¿Tú se lo vas a hacer? No, te da eso Sí ¿Estás bien, amigo? Ay, Dios mío Nadie hace tantos dramas como a Trucha cuando le pasa algo Ya ni yo ayer que me caí No, manches, buen día a ver Estás bien, amiguin ¿Ya ves? Intentabas bulearme Ok A ver, necesitamos interrogar a por Cayo Como podemos ver, porca siempre anda vestido muy sport Ese es un tipo de sport Aunque no hace ejercicio, pero es un tipo de sport Yo propongo, si estás de acuerdo Un cambio así que te veas más aquí No ferezón, pero más papilor O sea, me refiero, no Bueno, papaloy Pues te voy a enseñar unas dos que tres cátedras, papaloy Papilor, ¿no? A mi rey, ¿no? O sea, no, no, no a mi rey No, no a mi rey Yo estoy mezclando Esto es sport, Camilo Sí, que, que, no Creo que no Va a ser algo aquí más acá que te veas Y dije, no, este muchacho Qué elegancia la de Francia ¿Sabes? La cosa te propongo es que Vamos a tatuar todo Ay, sí Como Yannuka, no sé qué Yannuka, viachi Ya tengo Ah, a ver, a ver, de veras Tienes tatuajes, enséñalos Es una flecha que No sé qué representa, pero Está algo chido Y un delfín ¿El qué? Y un delfín A ver, el delfín Ay, y una mariposa aquí en la espalda baja Te propongo que vayamos a que te afiden tu barbita Obviamente no te la quiten Que te la pongan chida Porque a ti te encanta tu barba Eres fan de tu barba Después de ir al clásico lugar Que sea barba negra Que es el lugar que más me gusta a mí Después de ahí iremos a comprarte un outfit Que haga juego con tu, pues, barbita Todo acá, bien cool, bien nice ¿Qué opinan ustedes? Bien papilón ¿Papilón? Me gusta, me gusta Quiero ver el antes y el después Así es Bueno Bueno, era corto, corto, largo Corto, corto, largo ¿Tienen que saludar? A ver Pues da una vueltecita, por favor Este es el porca antiguo El porca que todos conocemos El abuelito de todos los niños El abuelito de todos Aquí lo tienen, por favor Usa una pose aquí coqueta Que quieras demostrar Todavía no hay, no hay Ya sé Sí, estoy bien A ver, vamos a empezar Que ahí estábamos en la pasarela A ver Modelo 1, rotate Modelo 2, rotate Modelo 3, rotate Lúcete Pues amigos Nos dirigiremos ahora Hacia Barba Negra Al lugar de los barbones A que hagan magia Con esa barba Que ahorita está Media estropaja De porca Se va a referir Y de ahí Después Esperemos que Que tengan lugar Porque siempre Ahí es por cita Y por otro lado Es sábado O sea que lo hacían Y si no Pues iremos a otro lugar Que es para muchachas Dice Mike Que lo que quede De la barba de porca Se va a vender En Ebay Me lo voy a tomar aquí Ajá Estaría bien A ver Me voy a aventar aquí Y clavado Amigos Tienes que hacerlo Rebota Paola es clásico Y ahí queda Estoy muy lastimada Gracias Y vámonos Porque tiene muy malas experiencias Paola Como vieron En el video anterior Si no lo has visto Ve a verlo Regale un like Comenta algo chido Y sobre todo Ama Obviamente No deje de gustar Estas Obviamente Como vamos a hacer Cosas de hombres Vámonos En un puche de hombres Amigos Venimos justamente A la barbería Pero tienen mucha gente Hasta las seis y media Tienen espacio Así que antes Iremos a comprar Aquí la ropita Trucu tru Apuchis ¿Todo bien? Estoy está cogiendo papas Mientras tanto Amigos Si hubo un cambio De planes Ahorita vamos De regreso A la barbería Aquí le dan su cambio De lo primero de cabellito Ya después regresaremos Hasta las plazas Que él le esconde Su ropa de papilón Si pero con ayuda De nosotros Porque no vaya A salir igual Deportivo Un poco de contralusto Ay esa barbita Mira viven ahí Hasta pájaros Hay que ponerle Florecita Y le hacemos Una foto Tom 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 Entonces pues Como dejamos el teléfono En barba negra Nos hablaron directamente Como Hey amigo Lo que pasa es que No llegó alguien Entonces ocupó Un espacio Y es el momento Indicado Regresense Y vamos para allá Amigos Ya llegamos A la barbería Checken Tienes mucho barbón Ahí adentro Jeje ¿Cómo sería chido? ¿Qué te sabes de barbas? La veo un poco Demasiado forondosa Así como Sí medio Como Podría ir un pájaro Ahí ¿No? Ajá Yo creo que Una buena delineada Una buena arreglada Va a quedar muy bien Oye hermano Y del cabellito Aquí atrás ¿Crees que así está chido? Depende de qué quiera O sea depende mucho El corte que quiera Pero lo que sí estoy viendo Es que tiene un crecimiento Va de este lado ¿Me explico? Ajá O va para atrás O va de un lado Ok Que defina qué quiere Si va para un lado O va para atrás Y en base a eso Ya cortamos los laterales Ah que chido Es que también tiene Un lugar de uñas Todo eso ¿verdad? Aquí atrás O sea aquí al lado Pues ya saben Se viene aquí a cortar la barbita Y al lado Arreglar la uña Puchis 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 ¿Qué? Con lo que acabas de escuchar ¿Qué recomendarías a Porca? Que al final La decisión es de él Pero pues Pues su barba Que se la arreglen Así como de aquí ¿No? Ajá Que le quede así Bien perfectita ¿no? Ajá Larga pero perfectita ¿Tú qué opinas De su mechón tan largo De atrás? A mí me gustaría A lo mejor Más cortito Sí A lo mejor como el babo Así como más El babo El babo está pelón Bueno pero Se pasó de lanza A ver Dice que como el babo El babo está pelón El babo está pelón Pero bueno El babo está pelón No hay ni por dónde dar ¿Por qué este? ¿No te gusta? ¿Ese por qué? Ay Perdón Ah Ese está bueno No manches Sería un cambio drástico Uy loco chón Y la barba está bien delineada O sea es decir Entre más va creciendo la barba Más güey se va a ir copiando ¿Ok? Pero no siempre más larga Es lo que te digo Lo quieres de lado Mira ese se ve chido Este es más corto Claro te falta un poco de galanura Lo quieres de lado Lo quieres como copete Lo quieres hacia atrás Un poco de galanura Es decir No este no Pero es decir ¿Qué quieres? Ese es chido Este es chido O sea Así poquito a poquito Es así como cool Acá pero bueno Es amanecido Pero este no le gusta Porca Te lo juro ¿No te gusta este? Mira Este es un fade Y ya lo vas a dejar largo Miren aquí nos reciben Con unas coquitas Y agua mineral Lo que quieran Aquí Así Bueno Este es como el que traes ¿No? Pero con menos galanura Insisto Este yo te digo que este Y le pintan el cabello así A mi el que más me gustó la neta ¿Dónde no está en la barba? Este A mi me gusta mucho ese Perdón Si tuviera pelo Me podría hacer más cosas Tomen en cuenta esto Uno Si es muy guapo Cualquier corte le queda muy bien Todos están ahí Son hermosos ¿Eso es tu trucha? Tremendo señor Es que no tengo pelo yo Puchis Pero desde que te lo colore Conto mi barba Mi barbita Tal vez ya no va a ser el abuelo Tal vez va a ser el galán De aquí nos vamos a crear Unas cirugías plásticas Bien acá Y ya va a salir su foto ahí luego Y va a decir Yo la quiero como él Imagínense Estaría bueno eh En este momento En sus manos El señor Abuelo Tiene ya La decisión final De su corte Dice que hace una mezcla Entre tres cortes Que vio ahí Están muy chidos la neta Se va a ver muy perrón Yo ya quiero ver El resultado final Estoy bastante emocionado La neta Creo que soy el más emocionado De todos Dice Paola ¿Quién fuera por gallo Para tener el cabello Tan... ¿Cómo tan acomodado? ¿Cómo se... Nada acomodado Y yo digo ¿Quién fuera por gallo Para tener cabello mínimo? Sí Cuando yo salgo de baña Y se me sienta La naturaleza Se me hace así Neta Se me para cañón Como jagre Se me esponja a mí también Llegó el momento Ahorita Pao Está aquí Cheque Llegó el momento Puchis Es que chequen Chequen Sí, ya el momento Chequen Aquí también está el negocio De uñas Está súper padre Bueno, pero ya después Vendremos aquí Hola ¿Ya hiciste cita? Vamos con Porca Porque ya está sentado Y se siente solo Pues ya vengo Porca ¿Qué quieres? Pásame la piquedad Paola La verdad es una broma Paola te va a cortar el cabello Todos agarren lo fuerte Estoy emocionada Mira, ya quedé Ya quedé listo Sí, el cabello es un tesoro Te digo que es como de perrito Crash pool Chiquen la piquedad Ah, tenías que hacer un cambio de lugar antes de que termine el año porque... Pero tú no es rudo, estás muy papilornia. No, no, porque si no así cambia algo en tu vida. Algo así me dijeron por Instagram. Ajá, es como... Algo de cabello. Pero ese sí déjanos diseñarlo nosotros, totalmente. Ahora sí vas a salir bien vago tú. Bien vago. Anda, te hacemos un trataje falso. De bobo de esponja. No, 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 me ríe. ¿Y tú truchas? Me rapo. No, ya se conceda todo. No, ya se conceda todo. En este momento estamos viendo a Porcayo con sus ojos más chiquitos que nunca. Anda como viendo el horizonte y se crea un galán. Ahora está súper nervioso, ahorita, de por qué, porque él ama su barba. Ama su cabellito, o sea, se ama. Pero es bueno hacerse de repente cambios de looks para verse más fresco, para verse más a cama. Ya queremos ver el resultado final, pero les juro que varias personas me mandaron mensajes en Instagram. de qué bueno que te lo cortaste porque algo de renovación de año nuevo, ¿verdad? Sí, lo de nuevo. 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 Sí, lo de nuevo, así como. Está bueno. Está buena esa. Bueno, quiero cortarte, Maita. Hubo un tiempo que las mujeres como que se dan una parte, ¿no? Ah, sí, pero es si no. Fija, Maita. O se te ponen como leopardo y así. Yo no que me echan nada. O acá abajo, ¿no? Pero eso del tipo leopardo no dura nada porque te crece luego luego el cabello. Te crece ya, ajá. Mike 2018 en vísperas de 2019. Chequen, aquí le están cortando ya lo largo. Si lo tenías bien largo, ¿no? Sí, igual ya. Ay, hasta la mirada le cambió al porca. Sí, te es diferente. Ganando mejor. Ya todo un papilón. No sé si ahorita se ve. No sé si ahorita se ve. Mira, porca, te regalaron una pomadita. Sí. Para tu melena. Para ti. Tu nueva melena. Ahorita está en tema difícil de cómo va a estar lo de la barba. Está renuente a disminuirla más. Pero vamos a ver qué onda. Le van a como darle como que formitas. Porque ahorita no tiene forma más que de, no sé, como de... Dar gusto. Dar gusto. Pandillas, pues hasta aquí el momento de porca. Ya en un ratito lo verán. Y pues ahorita nos vemos. Amigos, ya llegamos al lugar en donde elegimos los outfits de porca. Cada quien va a elegir uno, uno completo. Y entonces al final él va a tener que decir, quiero este, quiero el otro. Y bueno, pues tiene que ser desde zapatitos hasta todo. ¿Vale? Y tú ya eliges quiero este, el otro. Y ya en la casita. Ahorita ya no va a salir el porca. Y ya en la casita. Y él se va a vestir y va a modelar para nosotros. Se imprime. Y entonces vamos a empezar con esto, amigos. Amigos, ya han buscado un look aquí como más sofisticado que bien así. Este es un señor caballerón. Bueno, papaloy, pues te voy a enseñar unas dos que tres cátedras, papaloy. Siento que Pablo va a andarles buscando a lo mejor algo más floreado y así. Siento que voy a ganar en el outfit este. ¿Qué buscan? Cuéntenme. Un outfit. ¿Cuál va a ser su outfit? ¿Cuál va a ser la idea? Algo rompecorazones. Yo quiero algo con... No lo creo. No, ¿cómo decíamos? Hipster. Algo hipster como de acá, la condesa, la roma. Algo, una manga larga con cuellito de así. Algo como colores. Acuérdense, cada quien tiene que escoger uno, ¿eh? Rockero porca alguna vez. No sé. Como motociclista acá con la barba. Tiene acá. Amigos, estuve a punto de elegir un saco enorme. Está bien padre, pero está muy caro, amigos. ¿Por qué esto te gustaría? No, ¿verdad? Está muy transparente, ¿no? No sé. Es que quiero ver algo diferente así. Rompiendo moda, los estigmas sociales. Ay. Cuéntanos, Paola. ¿Tú qué escogerás? Me está gustando algo hipster, pero como no lo encuentro, ando imaginando lo que pueda hacer. Como no puedes, YOLO. YOLO. No sé si me compré la adecuada, mira, porque con esto camusita. Una camisita, un pantaloncito como casucito. Y un blazercito o algo aquí, un accesorio. Y unos zapatitos café o gris. Yo te quiero poner mi Ray por acá. Muy bien. Ese es mi sello. Muy bien. Amigos, ahí voy. ¿Cómo van los demás, mi querido abuelo? ¿Has visto más o menos? Hay más o menos, hay más o menos. ¿Pero qué dices? ¿Que no estás convenciendo de lo que están eligiendo? Todavía no escogen muchas cosas. Está difícil la elección. Yo he visto y ahí digo, puede que sí le guste, puede que no. Pero ahorita yo me voy por lo más clásico. Amigos, pues yo ya tengo el outfit de Porca. Así que pues espero que lo pruebe por voto unánime. Pero este color, esto lo estamos usando ahorita en invierno, en 2018. Entonces siento que esta es una combinación que me gusta mucho y siento que nunca lo he visto con este look. Así que espero que gane mi look. ¿Ya tengo el outfit de Porca? ¿Ya? Ya. Ya acabamos de elegir cada quien el outfit, por lo que estoy viendo cada quien eligió como ellos se visten. Bueno, te enseño el primero, el primero es clasiquísimo y yo lo puedo hacer como para una fiesta así legandona, ahorita que hace frito, ahorita que hay como fiestecitas así. Un trajecito tru-cu-trú, así, camisita negra como yo me vestiría, mi pantaloncito así y esos zapatitos que de hecho yo tengo, que me encantan. Esa sería mi opción, ¿cuál sería la tuya? ¿Camisa tienes? Sí, está aquí. Ah, son estos zapatos, esta blusa, bueno, perdón, playera. Es playera de cuello de tortuga, por lo que puedo ver zapatito, un pantaloncito. Pantalon negro y un suéter así y los lentes. Y eso sería Pau, este es como de ocho entero. Pero el suéter se lo tiene que poner así. Ah, sí, como fresa. Ah, güey. Como yo lo hago. Ándale, como Mike se lo pone así. Ponérmelo fifí. Fifi, fifí, fifí. Y vamos a ver. Es colección otoño-invierno, estos son colores pasteles. Colores pasteles. Esto es lo que se está usando ahorita en París. Un outfit te vas a llevar, elige cuál, para que te lo vayas a probar y que te quede lo mejor posible. Este tenemos el número uno, que es aquí de papilor, de mercenario de la moda. Tenemos aquí este que es de perro chivaba. No, de poodle. Este es hipster. Hipster. Tenemos aquí que es como Mike. O sea, unicolor, todo un color. Pero de colores pastel, sobre todo. ¿Qué, no puedo probar los tres o qué? Para ver cómo me quedan. Ah, me parece bien. Pruérate los tres, pero no los digan. Ah, ¿no? Sacas nada más. Y si se los enseño y hacemos una combinación o vemos qué tal queda. Bueno, para que cada quien no te queda. Ok, puedes hacer una combinación. Sí, si quieres, sí, vamos a hacer. Que te preste todo. Pero pues esto no se podría combinar de otra manera. Ya lo sé. La verdad, no. Amigos, estamos teniendo algunos problemas técnicos. Ya que es muy largo y muy delgado por Cayo. Entonces, el abuelo. Ahorita le di uno. Le queda bien de cinturita, pero queda muy zancón, muy cortito. Ya le fui a buscar uno más grandecito. O sea, una talla extra. Espero que le quede de lo largo. Muy delgado. Sí, yo por ejemplo tengo un cuerpo por diosero. Lo que me mida. O si no. O sea, mis pantalones siempre son largos. Y no los mando cortar. Es como que se hacen bola ahí abajo ya. Amigos, y si ya se va a llevar mi outfit, si necesita un cinturón. Si es que sí, pues ya lo tengo preparado. Ya, ya, ya agarro todo para hacer tu outfit ganador. Ahorita vamos a ver quién gana. Pero no me agrada esto, chavo. ¿Cuál chavo? El pantalón. El pantalón nomás, ¿no? No, es que básicamente sí. Pero sí, los zapatos sí eran los ojos. O sea, pero ese sí va corto, ¿no? No, es que es el... Esto es la basquilla. ¿Te traigo uno más largo o así? No, la talla es normal. ¿Qué le cambiaría si es un pantalón, uno de mezclilla? Sí, uno de estos. ¿Eh? Porque la camisa está chida y la chisamarre está chida. ¿Ok? Ven aquí, ponte aquí exactamente. Ay, qué bonito. ¿Pero este pantalón? Sí, fue mi mayor esposa de pantalón. A ver. No, no, me quedo. Está demasiado chiquito. Pero sería chido, ¿eh? O sea, sería un pantalón más grande, ¿no? Es un 32. 32. Es que es skinny. Sí, pero hay chispernos en su alumno. Todos estaban diferentes, estaban buenos, ¿eh? Sí, 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 todos, todos. A ver, tu cara, cara, acá. Igual los dos. Muy bien. Entonces vamos a conseguir ya otro. Muy bien, vamos a probar. Ya para que elijas bien. Ay, mira, aquí hay un pantalón 32. Negro, negro. Este está bueno. Este es este adicto. Ay. Sí. No me echas, cambia un buen. Cambia. Cada que sale es una persona nueva. Sí. Hace rato salió así como un hombre negocios, luego salió como Mike y luego hipster. Y luego salió como un artista. Ajá, así como de, ¿no? De método. Yo pinto. Ajá, sí, como los que, como los de Nueva York hacen sus obras así todos vestidos negros con cuello de tortuga en Broadway así. Ajá. Y ya a la mitad salió como Mike. Y esto para la fiesta. Amigos, hay tanta gente que a Paola ya la mandamos a hacer collab mientras porque elije. Se está haciendo combinaciones, puchisporca. Ah, está haciendo combinaciones entre todos, está bien. Miren, pandillas, me voy a hacer algo así como esto. ¿Del pelito? Sí. Está padre. Es más cortito, ¿ah? Yo creo que mañana, sí. ¿De ya? Sí, es que siento que a veces en las mañanas me levanto y como que me lo quiero acomodar. Ahorita está medio acomodado. Y me lo quiero cortar y que ya más o menos tenga formita porque a veces cuando me baño me lo intento arreglar como que nada más tenía como un triángulo así. Ah, sí. Ok, lo quieres como más con formilla. Como más con formita porque ahorita es totalmente recto, literal. Fue así como un corte que lo agarró y se me quique. Y fue. Y fue. Muy café. Muy café, muy Mike. Pero está más chido este. Ya está más chido y los zapatitos que los otros. ¿Te gustan los zapatitos? Digo, ya está mejor que el otro. ¿Ya te me diste todos los outfits? ¿Ya sabes cuál? Estoy muy... ¿Ya no saldrás a modelar nada? No. Ok, perfecto. ¿Cuál estáis conmigo? No, no, no. Ah, no. Todavía no dice cuál. Todavía no dice qué. Estamos en intriga aquí, amigos. Yo la neta quiero que el mío porque se ve bien papalord y aparte se ve como la diferencia así. Cañona de... Con todo se ve muy diferente. Sí. Sí, se cambia. Yo le dije que a maniazo es cañón. Pues ya hagamos changuitos. Ahora sí ya nos veremos hasta en la casa para ver ya ahí, ya completamente bien vestidito el outfit que eligió. Dejaremos de grabar aquí. Y pues, ¿a lo que quieres agregar? Que se gane el mejor. Que pues, que gane yo. Tu outfit, entonces, ¿cómo se llamaba? Hipster. Hipster. El mío aquí empresarial y Mike. Mi rey, Mike. Mi rey, Mike. Amigo, chequen nada más este papilor. No manches, elegancia, la de la mismísima Francia. Ok, amigos. Ese es el que yo elegí. Chequen nada más. No manches, va a ser aquí un negocio multimillonario seguramente. Saben, ahorita se va a subir a su Ferrari. Ahí está. Ahí lo tienen, una vuelta, gírele. Acá, galanéale para acá. Por fin estamos en la casa, mis queridas pandillas. Y pues... ¿Y quién creen que ganó? La reina de las Romas Extremas. Así es, pues nuevamente Paola quedó ganadora en este, su concurso. Que no era concurso, pero que al final fue concurso y se cree concurso. Y bueno, el porquita, el abuelo decidió... Elegir el outfit que yo soy yo. En segundo lugar, el mío. Y en tercer lugar, el de Mike. El de Mike si no le gustó nada. Les crecemos su look. Y bueno, con ustedes, por favor, aquí, aquí queremos ver al abuelo. Al abuelo, al abuelo, al abuelo, al abuelo. No, 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 no. Pásale, pásale a los barrios, pásale. Tan, 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 tan. Ah, lo aporta aquí enfrente, por favor. Ah, Lord, peña, porca, bebé. Ok, ahí hay un movimiento, unos chiquitos. A la verdad le iba a hacer eso, pero mucho es súper obligado. ¿Siempre obligó a hacer eso? Es el porca, como pueden ver, vamos a ver ahorita. Ya que lo están viendo al lado del otro porca, del viejo porca. Del porca que nadie quería. ¡Ay, vaya! Ahora es el porca con más pecos que porca. Sí, el capitán cabe el porca. ¿Ya no es el abuelo? ¿El abuelo? ¿El abuelo? El abuelo. Ahora, es el fresa del grupo. Sí, ya me diste el fresa. ¡Ay! No te puedes autoproclamar la fresa. ¡Sú! Y amigos, como soy bien aferradote yo, yo con el look que le puse, lo veía increíblemente guapo y atractivo. Así que, pues, Puchis ya le compró su outfit este que fue el ganador y yo dije, bueno, no te voy a comprar todo el otro outfit porque me despreciaste, desgraciado. Pero vamos a elegir algunos aditamentos y en este momento vamos a combinar esos dos outfits para hacer una genialidad. No, la genialidad ya está hecha. Ya está hecha, sí, así, ese fue el que más le gustó. No puedes autoproclamarte como decían. No, no, no autoproclamó, simplemente. Es que, pandillas, no sé si se escuchaban, pero Mike se autoproclamó el más guapo de... No, 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 no. Tienen aquí a la ganadora de siempre, pues ya, como pueden ver, en esos momentos está a punto de pasar, ay, galán, está a punto de pasar el señor Porcaco, empresario, Porcayo, el empresario, el don abuelo. Chequen nada más eso, se ve guapísimo, pásale, 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 hermano, pásale, por favor, aquí. Porcayo. Porcayo. Pero ahora que camina así. Ajá, de allá para acá. A ver, a ver. Así como modelo brasileño. A ver, a ver. Eso que, ¿por qué brasileño? Todo empoderado, todo, toda diva. Oh, manches. Empoderado, pelazo. Ajá, déjate dar unas tomitas, espérame. Porcayo, guau, guau, guau. Este estoy muy emocionada. Va a estar un par de la otra. Ay, eso. Sí. Pregúntate el nuevo gusto. ¿Qué está pensando? Como... Como Belinda. Ganando como siempre. Ganando como siempre. Una vueltita, por favor. Son más como... ¡Así es, amigos! Y bueno, aquí Mike está buscando, ya quiere opacar al abuelo, buscando ahora qué look va a usar él. ¿Qué opinión del cambio de look? Se ve galancísimo. Los dos fueron unos looks muy buenos. Tengo que reconocerlo. El de Paola Mayor. Mejor porque le encantó a Porcayo. Pero bueno, aquí están las redes sociales del abuelo. Síganlo. Ahorita le vamos a tomar una foto. La subirá ya, yo creo que mañana que subamos el video. Aquí está Mike como siempre. Paola como siempre. Yo como siempre aquí. Aquí está normal. Sí cambios. Sí cambios. Pero aquí están las redes sociales de también Amor Eterno de Puchis y de mí. Y disfrutamos mucho este video porque compartimos muchos momentos bonitos con nuestros amigos. Fuimos desde cortar el cabellito, la barbita, jugamos mucho, nos divertimos mucho. Y es lo que importa. Escuches a ti mucho, Mike se pudo triste, pero yo triunfando como siempre. Bye. Bye. Música